¿Estaba en la banqueta estacionado o no oficial? ¿Usted es de protección civil o qué? Estoy hablando con el oficial señor, con usted no tengo nada que hablar. Bueno aquí dicen los señores que debería yo de venir a la hora de la escuela. Para que sonríemos todos. Muy bien, muy bien. Como ven aquí a los señores que infringen la ley y exigen que a los otros se les... Hay que pedirles sus documentos no oficial para que sancionen. No importa, hay que esperar. De eso se trata. Sí, 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 ya lo entiendo. Pero aquí es por medio de denuncias ciudadanas. Y no me puedo hacer ojo de... Ya solicité la unidad de práctica encargada para... Es por denuncias ciudadanas. Así es. Está abajo de la banqueta estorbando también, excluyendo... Estoy viendo y nos vayan ahí. A ver si traen una grúa, por favor. Primero, primero el derecho, primero la atención. Y luego el izquierdo. Sí, jefe. Le pide sus documentos, por favor, para que no se vaya. ¿Usted quién es? ¿Oficial? Lo manda él, su objeto. Es denuncia ciudadana. Denuncia ciudadana. Sí, por eso también estoy denunciando yo ciudadanamente. Pírate la grúa para los dos, gordo. ¿Comicial? Me voy a estacionar acá a la vuelta y regreso. Me voy a estacionar allá oficial. Aquí los oficiales que... Los señores dicen que... Que porque estoy aquí estacionado, pero ahorita me estaciono bien. Me voy a estacionar? No! has Gr蒸ó avertir transglobe... Ok, pues vamos a ver esta situación. Aquí el carro este que estaba en la banqueta, y llegó el oficial a decirle que se bajara, pero lo que tiene que hacer es infraccionar, entonces vamos a estar aquí hasta que llegue el de tránsito. Ya solicitaron el de tránsito oficial, no importa, pues hay que esperar, si no lo entienden oficial, aquí siempre estacionan autos, no se si son los dueños o sus pacientes, pero siempre estacionan autos. Entonces oficial, le pido por favor que le pida sus documentos hasta que llegue el de tránsito, ya se los entrega al de tránsito para que levante su infracción. Si no, pues voy a levantar la denuncia en asuntos internos. No, porque ahorita usted está actuando bien, lo está deteniendo, pero si le pido que le pida sus documentos para entregárselos al oficial de tránsito ahorita que venga. Si tuviera yo a usted por echarse de regreso en una vía primavera, son cuestiones, ¿no? O sea, son cuestiones... Es que sí, esto es recurrente oficial, yo paso diario por aquí y es recurrente que los señores ponen autos ahí en la banqueta. Entonces, de alguna forma tienen que entenderlo. ¿No? Mira, aquí por ejemplo, desgraciadamente, o sea, son instancias médicas también, ¿no? No importa. El señor viene a entregar un documento por parte del Seguro Social, ya hemos quitado la situación. No, no hay justificación para subirse a la banqueta oficial. Entonces es como si estés viendo el reglamento de tránsito. No, y cuidado con lo que dice porque lo estamos transmitiendo en vivo y ahorita ya lo están viendo los asuntos internos de su corporación. Entonces, cuidado con lo que dice que... ¿De operaciones especiales en México? Eh... No, 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 no. Yo soy de Poder Antigandalla. Ah, de Poder Antigandalla. Exacto, exacto. Ahí también lo sigo por Facebook. Exacto. Entonces, ¿lo voy a dejar ir? A ver, pregúntame, déjame. No puede irse oficial, por eso le digo que le pida sus documentos para que no se vayan. Ya se fue. Es que no es justo que agarren la banqueta de estacionamiento y es recurrente. Yo lo entiendo. Todo el tiempo. Yo lo entiendo. Yo por lo regular lo que hago es retirar. Porque luego se solicita el apoyo avial y no vienen o se tardan mucho. Estas son situaciones muy... Eh, sí, pero hasta que se les infraccionan es cuando empiezan a entender. Exacto. ¿No? Eso de llamarle atención, pues sí. Hasta uno como ciudadano les puede llamar la atención. Lo van a seguir haciendo. ¿Ya ve? Ya se fue. Ya se les fue el auto. Bueno. Pues voy a cortar ahorita a ver si los alcanzo también. Según lo van a alcanzar. Bueno, pues nos periscopiamos más tarde por si sucede algo. Gracias.